En cuanto a los motivos de los resultados no aprobatorios, bueno, para las personas que ya se encuentran en activo, en cuanto a las evaluaciones de permanencia, los resultados no aprobatorios son muy bajos en realidad y tienen que ver generalmente con la comisión de delitos o con el consumo de drogas. Esos son los motivos más recurrentes. ¿Por qué? Porque toda persona que desea integrarse o que aspira integrarse a una institución de seguridad pública es porque cumple al 100% con todos los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, al reevaluarse cada tres años o evaluarse para una promoción a un cargo más alto, es cuando en ocasiones ya lo cubren los requisitos de permanencia y uno de los, por lo general, tiene que ver con el consumo de drogas que se encuentran más recurrentes.